Estos últimos días atrás, para todos los que me sigáis en Instagram ya lo sabéis, pero bueno, si no, los que no lo sabéis podéis seguirme en mi cuenta. He estado visitando la ciudad de Viena. Yo ciertamente ya estuve el año pasado en una presentación de Nissan, pero bueno, en esa ocasión no pude ver mucho la ciudad y la verdad me quedé un poco con las ganas y por eso he decidido ir ahora para conocerla un poquito mejor y ver pues todo lo que tenía que ofrecerme esta ciudad. Y os preguntaréis, ¿por qué hago este vídeo? Pues principalmente, como has visto en la introducción, me llevé este aparatito que tenemos por aquí, que es el DJI Osmo Mobile 2. Y bueno, sobre todo me lo llevé porque tenía la curiosidad de ver cómo funcionaba en un vídeo profesional, bueno, en un vídeo semi-profesional en este caso, porque yo ya sabéis que tengo el iPhone X y he grabado con eso, es decir, esto no es una cámara reflex profesional como la que estoy utilizando para grabar este vídeo, pero como digo, tenía la curiosidad y sobre todo enseñaros a vosotros que se puede hacer cosas buenas con este tipo de dispositivos y por eso decidí hacerlo. También os tengo que decir que en unos días, bueno, por lo menos antes de que finalice el año, tengo pensado hacer una review de este producto, que yo digo que me está gustando muchísimo y sobre todo muy recomendable. Ciertamente creo que es un producto que para todos los que os guste viajar o os guste hacer un poquito de vídeo con vuestro teléfono o algo más profesional, creo que es muy recomendable. Así que como digo, os voy a dejar ahora con el vídeo que he podido grabar para que veáis un poquito cómo se ha comportado este teléfono con este estabilizador. Sobre todo también quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra opinión, si veis que llega la calidad de una cámara reflex, que obviamente no, pero no sé, un poquito la opinión general que tenéis sobre el tema y sobre todo si tenéis ganas de que analice este producto, ya digo que intentaré hacerlo antes de finales de año, no sé si voy a poder, pero bueno, al menos lo voy a intentar. Y bueno, yo creo que poquito más os puedo comentar, os dejo ya con el vídeo, como digo, en los comentarios me podéis dejar lo que queráis y obviamente si os gusta el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, que también ayuda muchísimo. Así que nada, como digo, os dejo con él y espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!